Abrió el Centro de Kinesiología y Rehabilitación hace unos días ya y aquí estamos para hablar con quienes están al frente de este proyecto para Ramírez. Un gusto, ¿cómo están? Un gusto, todo bien, muchas gracias por venir. ¿Qué se les dio por abrir este centro en Ramírez? Y la verdad que Ana Carla es de acá de Ramírez, yo soy de Paraná, trabajo en el Instituto Uranga ya hace 20 años, soy kinesiólogo. Cuando ella fue a hacer su residencia a Paraná, empezamos a hablar, yo siempre tuve ganas de abrir en otro lado un consultorio. Y Ana me decía que no había nada, que no estaba muy desarrollado todo el tema de la kinesiología y bueno, se nos dio por abrir. Nos llevó un tiempo pensarlo, analizarlo, encontrar lugar y bueno, gracias a Dios hoy estamos acá con el Instituto Abierto. Es verdad lo que te dijo Ana Carla, no había en Ramírez y lo necesario que es teniendo en cuenta que lamentablemente los argentinos no nos cuidamos, ¿no? Entonces es moneda común muchas veces alguna patología vinculada, qué sé yo, problemas cardíacos, ACV y que luego necesitamos de este servicio para rehabilitarlo. Tal cual, nosotros de igual manera acá en el Instituto nos basamos en la rehabilitación de traumatología, ortopedia y deportología, que era lo que estamos abocados allá en el Instituto Uranga y lo que yo veía que hacía falta acá en Ramírez, ¿no? La especialidad en la carrera. Sí, sí. Bueno, ¿cómo les ha ido en estos primeros días? Que estamos bien, estamos contentos, superamos las expectativas, estamos abiertos a la tarde por ahora, estamos esperando que se haga más conocido el lugar, que la gente conozca que se trata la kinesiología, de lo bien que hace y esperando abrir cuando tengamos más gente, abrir ya todo el día. Importante inversión, ¿no? Implica un servicio de... Sí, es una carrera que a la hora de poner algo es caro, más como lo pusimos nosotros con toda la aparatología, todo de alto nivel, lo último que hay en el mercado, con respecto a todo lo que es de traumatología, a todos los aparatos, lo último que hay. Hacemos otras terapias también, otras técnicas, siempre hablando todo de deportología y traumatología, pero la verdad que quisimos poner algo bien, algo que entrar y brindarle a la ciudad de Ramírez es lo mejor. Creo que toda persona que tiene alguna lesión, algún problema necesita ser atendida bien y con las mejores cosas, así que bueno, eso es lo que nos llevó un tiempo, armar todo el lugar, conseguir el lugar no era fácil, no nos fue fácil conseguir el lugar adecuado para poner el consultorio, así que bueno, gracias a Dios pudimos. Trajimos una nutricionista también, que va a empezar con nosotros, para brindar ya medio todo el servicio, todo lo que es la parte nutricional y toda la parte de que es de traumatología y deportología. Te pregunto a vos, porque tenés, ¿cuántos años de quinesiólogo ya? Y yo me recibí en el 97, ya llevo algunos años, 21 años, así que bueno, 20 años ya trabajando en el Instituto Turanga, el tiempo pasa. Así que bueno, acá estamos dedicados a esto, que nos gusta, yo lo hago con lo mejor de mí, me encanta mi profesión, así que bueno, acá estamos. Ese vínculo, ese trato directo con el paciente que también es tan importante, ¿no? Sí, hay que tener un carácter especial. Porque llegan a vos seguramente en las peores condiciones, no llegan al mejor momento de sus vidas, ¿no? Los pacientes, porque necesitan una atención, por eso es tan importante también ese trato, ese vínculo, esa relación humana entre el paciente y el profesor. Sí, yo siempre digo que a nadie le gusta ir al médico. La quinesiólogía es especial, se hace todos los días, son tratamientos una hora, una y media, dos horas, depende de lo que el paciente tenga. Nosotros tratamos de hacerlo bien llevadero, de ser agradable, ser amable, que se vayan contentos. Tenemos una onda particular, yo soy un convencido que si el paciente es bien atendido y el paciente está cómodo, está bien en un lugar, la rehabilitación es mucho más fácil. Sí, sin lugar a dudas. Y vos, Ana, ¿por qué elegiste esta profesión? Y la verdad que siempre quise algo orientado a la medicina y, no sé, me decidí, me gustó, empecé a averiguar, por ahí romper un poquito con el tabú del quinesiólogo es un masajista, que por ahí estamos caratulados con eso. Pero, y bueno, me fui a Villahuay a estudiar y la verdad que me recibí en el 2012, me fui a hacer la residencia del Instituto Uranga y lo conocí a Francisco, mi jefe allá, acá mi socio y un amigo de la vida. Y bueno, nos embarcamos en este proyecto que la verdad que estamos felices, felices. ¿Cómo combinan este trabajo del nutricionista con el quinesiólogo? Normalmente, supongo yo, los pacientes llegan derivados por algún médico aquí, ¿no? ¿O se puede venir directamente para recibir un servicio de este centro de rehabilitación y quinesiólogo? El tema de la quinesiólogía tiene que venir derivado de algún médico. Eso sí, el tema de la, ya te lo voy a explicar, la Lolo, de la nutrición es distinto. Yo creo que también tenemos que hacer conocido acá la quinesiólogía, la nutrición es muy importante. Apuntamos mucho también a la parte de portología, que es lo que hacemos bien y conocemos bastante, que tenemos una experiencia importante en eso. Los clubes de fútbol, de vole, lo que haya que tengamos que atender. Y va muy relacionado. O sea, hoy en día está todo, la gente con el tema nutricional y el tema quinésico, estar bien y tener una vida saludable en cuanto a la nutrición, en cuanto a lo deportivo, estar activo, estar bien para encarar su deporte que realiza, es muy importante. Obviamente que tenemos que hacer muy conocido todo esto. La gente por ahí no está tan acostumbrada. Es algo muy nuevo todo esto. Es nuevo en Paraná y, bueno, Marcan Ramírez, mucho más, ¿no? La quinesiología, yo me recibí ya hace 20 años. He sido quinesiólogo de varios equipos de, bueno, de rugby, que yo juego en estudiantes, jugaba, ahora, bueno, soy entrenador. Tuve un año jugando en Italia, también tengo una experiencia ahí de la parte quinésica, lo que conocí, las cosas que pude ver. Así que, bueno, es algo que se está poniendo al servicio de la gente, ¿no? Siempre también tratando de prevenir, más que nada, antes que se produzcan las lesiones, que es muy importante, enseñarle al deportista sus cuidados previo a un encuentro, un partido, una práctica, lo que se hace pospartido, por práctica, es algo bastante amplio. Y todo eso también combinado con la nutrición. Los hábitos alimentarios de un deportista, de un paciente, son muy importantes. Hoy en día, con la cantidad de cosas que hay. Y la obesidad, el sobrepeso, lamentablemente, son moneda corriente en este siglo XXI que estamos viviendo. Se comen muy mal y celebramos que en las escuelas, por ejemplo, de Ramírez y seguramente de otras ciudades también, se esté empezando a trabajar de kioscos saludables con huertas orgánicas que se están creando también aquí en la ciudad de Ramírez. Desde chicos, doctora, tenemos que comenzar con estos hábitos saludables para no llegar a la edad adulta, como decíamos recién con Ala, con alguna patología muchas veces irreversible. Sí, obvio. Aparte, la idea es por ahí también empezar a generar buenos hábitos alimentarios, no solo basarse en una dieta o en restringir alimentos y demás, sino que sea, digamos, hacer educación alimentaria para que la gente aprenda a comer, a comer saludable y que a su vez se puede comer súper rico, haciendo recetas más sanas. Y bueno, más que nada eso, porque por ahí una dieta ya es más antigua, es difícil adherirse a un tratamiento así, por eso también los niveles de obesidad que hay a nivel mundial. Entonces, más generar el buen hábito de comer desde lo más chico, desde la edad más temprana posible, para evitar futuras complicaciones a largo plazo. Bueno, con usted sí podemos venir directamente, ¿no? Cuando sintamos que algo no está marchando muy bien, podemos consultarla directamente a usted. Sí, sí, acá estoy, voy a empezar a atender. También la idea es que se empiece a hacer conocido todo y bueno, que se puede trabajar en conjunto con todo. Bien, muy bien. Bueno, para cerrar, ¿por qué la kinesiología es tan milagrosa para la recuperación muchas veces de una persona? Yo hablaba de una CV, quedan secuelas muchas veces y la kinesiología ayuda al paciente muchas veces en la recuperación. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes que esa persona pueda prácticamente retomar su vida de manera normal? Todo esto ha cambiado mucho, la ciencia ha avanzado un montón. Yo siempre digo que todo parte mucho de la voluntad que tenga el paciente para curarse. Va más de ahí que lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros hacemos una parte, pero la gran parte es la voluntad que tiene el paciente para salir de ese mal momento que atraviesa. Ya hablando más de ese caso, en esos temas de ACV, esto. Los deportistas, por ahí, cuando hay una lesión de rodilla, de hombro, un desgarro, es distinto. Pero siempre la voluntad del paciente de querer venir, estar una hora y media, escucharnos a nosotros, hay muchas cosas que son tediosas, muchas cosas que por ahí no le van a gustar, pero es obviamente que para sacarlo adelante, ¿no? Y que vuelva otra vez a una vida lo más normal posible. Yo creo que también el kinesiólogo cumple la función de devolverle la calidad de vida al paciente. Después, por ejemplo, como dijiste, en casos de ACV, que quedan lesiones, ni hablar a veces neurológica, a veces motoras, devolverle calidad de vida y sobre todo la independencia. El paciente cuando logra ser independiente en muchas cosas, es genial. Es terrible, depender de otra persona. Anita, en el final, ¿días? ¿Cuándo están aquí? ¿En qué momento? ¿Todos los días? ¿Decime la dirección? Bueno, estamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3 y media de la tarde, hasta las 8 de la noche, en Fonseca 256. Muchísima suerte. Bueno, muchas gracias, los esperamos.